Aquí lo que estoy haciendo es cortar los tonacetos, que son bastante altos. ¿Veis? Aquí hay algunos. Ponemos bastante sobre en la finca, porque es una planta perenne, atractora de insectos, con una flor con olor a miel muy rica, va en infusión. Y la vamos cortando para utilizarla como mulch. Es una planta que necesita muy poca agua. Fijaros que tiene un tallo muy vertical, poca evaporación de agua mediante levotranspiración, porque tiene las hojas pequeñas. Y pues es un abono como de verano que utilizamos. Entonces le damos un corte como la canzuelda y lo utilizamos en los bancales, que ahora veréis cómo los ponemos. Esto es una buena alternativa al uso de paja o a cualquier otro ingrediente que no hagamos en la propia finca. Cualquier otro material. Y eso, vamos preparando, vamos cortando, ella va a ir rebotando. Le hacemos dos cortes máximo al año. Tampoco tantos como la consuelda, pero nos aporta nutrientes. Y también es importante que cuando la pongamos en el suelo, dejemos nosotros por lo menos un mes a que se seque totalmente antes de sembrar ningún cultivo. Pues fijaros en el carro que hemos preparado. Y este es el bancal en el que estamos trabajando con restos de otras parcelas. Aquí el trigo sarraceno. Y fijaros en los laterales que siempre añadimos flores. La miel en rama. Aquí hay un tanaceto pequeño. ¿Veis? Que ya se cortó. Aquí hay algunos de más grandes. Ortiga también ponemos y la cortamos para ponerla en los bancales. Plantas perennes, de hoja perenne. Como el leacnosevinguei, que fija nitrógeno. Se abre ya la micrófila. Muy interesante. Otra planta de hoja perenne con una floración muy larga. Más seringuéis. Y bueno, con estos laterales que vamos cortando, es lo que vamos haciendo los mulch. Pues ya tenemos el bancal terminado. Al final me faltaba tanaceto, así que he añadido más consuelda de la que quería. Pero bueno. Fijaros que simplemente es un mulch para cubrir la tierra. No tiene los 20 centímetros que debería tener. Fijaros cuánta consuelda. Aquí mucho tanaceto. El tanaceto también acumula fósforo en sus hojas. Así que bueno. Es un tipo de acolchado, de mulch, de mantenimiento para que el bancal no se quede descubierto. Y es un mulch muerto. Porque aquí hay materia orgánica cortada. En cambio a la derecha vemos otra técnica que es un mulch. Un acolchado también esperando a que llegue el siguiente cultivo. Pero este es un mulch vivo. Porque esto es trigo sarraceno. Que es uno de los pocos abonos verdes que utilizamos de verano. Al igual que el sorgo también. O el trébol rosa. Pero lo bueno es que este trigo, a diferencia del muerto, está trayendo vida, polinizadores y está labrando con sus raíces. Sus raíces van añadiendo materia orgánica en la parte más profunda. Aquí en cambio la estamos añadiendo en la parte más superficial. Y bueno, hace muchísimo calor. Así que me voy arriba a descansar. No sin volveros a enseñar cómo están los calabacines. Por Dios. Estos son tres plantas únicamente. Que llevan aquí. Es que de cada semana hacen más y más. Es bestial. Y atrás las judías. ¿Veis las cercas aquellas que pusimos? De obra. Aquí hay otra monarda. Nos encantan las monardas. Las ponemos mucho. Pero fijaros las judías que ven que están aquí. Cómo tiran. En el medio ya lo dijimos. Zanahorias aquí abajo. Y aquí pues más judías. Estas son una variedad amarilla también muy rica. Así que. Vamos a descansar ya. Gracias por seguirnos. Y bueno. Animaros a comentar si os apetece alguna cosa. Alguna duda. O temas que os gustaría que os pudiéramos compartir. Que es verano. Y hay mucho que aprender. ¡Uh! Mira. ¡Qué flor! ¡Ay! La abeja estaba aquí en la... ¿La veis? En la correhuela. Esta planta flor. Que desgraciadamente. Es una gran propagadora de hongos. Especialmente que afecta a las solanáceas. Así que cuidado con ella. Es muy bonita. Y la flor es comestible. Pero. No extrae hongos a la huerta. Así que cuidado. Si nos Charlotte nos hagan уверen a las flores y algunas. En cual es muy rindulada. No extrae.